El PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en los cuarteles, los militares, los bomberos, toda la gente que comienza a trabajar desde ahorita, desde tempranito, todos los mal llamados informales o los ambulantes, están en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. A ver, hay que sacar la cara por lo justo. Seguimos en el modo, los policías tienen la culpa de todo. Y esto lo está impulsando Sagasti, y lo está impulsando el partido Morado, Gino Costa, en fin. Toda esta gente que se ha dedicado a destrozar la moral de la policía en los últimos años está de pláceme. Porque insisten con el tema de Inti, de Brian, como si la policía los hubiera matado. Y le han metido a la gente como que ellos los han matado. Cuando no están hechas las investigaciones, han descabezado a la policía, le han quitado 14, 18 generales. ¿De dónde van a sacar 14, 18 que van a afirmar lo que a ellos se les da la gana? Además de las partes administrativas, van a poner gente que es, evidentemente, afín a lo suyo. Porque el pensamiento totalitario de Sagasti y de su gente es que solamente ellos tienen la razón, que solamente ellos son los dueños de la moral y las buenas costumbres, y que ellos son los iluminados que van a venir a hacer una reforma policial en cinco meses, o sentar las bases para ellos. Eso ha generado inmenso desconcierto y desasosiego en las familias de los policías que dicen, ¿a qué va a salir mi padre o mi madre a la calle? ¿Cómo se va a enfrentar con un ladrón? ¿Cómo se va a enfrentar con la tristeza de su chamba, que normalmente, no es cierto, pasa desapercibida y otras veces la aplaudimos hipócritamente, como en el caso de la pandemia? Nuestro homenaje a la Policía Nacional, al policía bueno, como tenemos que homenajear al médico bueno, al doctor bueno, al sacerdote bueno, no al periodista melmelero, porque si se trata de hablar y generalizaciones, la prensa peruana en general está echada al gobierno hace rato. Se han soplado un golpe de Estado, se han callado los muertos de la pandemia, y han sido hallayeros de Vizcarra. ¿O no? Entonces, por eso hay que pensar que todo Frecuencia Latina, que todo América Televisión, que todo Canal N, que todo Canal 9, que todo Canal 7, no. Porque yo conozco a gente ahí que es muy valiosa. Conozco hasta hijas de policía, leyendo teleprote en contra de la policía del papá. Yo conozco a una señora que es evangélica, catecumen, entrevistando a porteros todos los días. Y conozco gente que sabe perfectamente que Vizcarra es un ladrón y lo ha seguido entrevistando como si fuera de gran cosa. Y creo que así su público. Entonces, no hay que generalizar, hay que individualizar a los policías que podrían haber cometido un desmán. Pero los desmanes no los han hecho los policías. Ni de manera general, y habría que ver si de manera específica algún policía ha matado a alguien. Porque lo más probable, y ahí están los videos, es que no hayan matado ni a Brian ni a alguien. Pero claro, el decir eso pues es casi, pues es un animal, ¿no es cierto el que dice eso? Es una bestia, es algo que no ve el evidente. Cuando lo evidente es todo lo contrario. Lo evidente es que ha habido gente que ha comenzado a tirar piedras, que ha atinado luces de bengala, que ha tirado una bomba Molotov cuando menos una, que han destrozado 14 carros de policía, han mandado a la clínica a 90 policías y mujeres policías. Entonces, todo eso no lo vieron en los canales de televisión. Vamos a pasarles un homenaje sentido, presumo que es la hija de un policía quien lo ha hecho. O de repente una mujer policía. No sabemos quién ha sido, no tomamos los créditos porque es simplemente de las redes, no tenemos idea. Pero creo que era bastante oportuno verlo y escucharlo. Desde que tengo uso de razón, he leído miles de comentarios, insultos y amenazas que se repiten por las redes sociales dirigidas a la policía. Y ¿sabes qué? Te aseguro que no te gustaría estar en el lugar de ellos. Veo a mucha gente aprovechando cualquier noticia para castigar y ofender a la policía. ¿Y sabes qué? Tú que los tratas de inútiles, inservibles. Tú que seguramente tienes una profesión perfecta, única, donde todos los que trabajan de lo mismo que tú son perfectos. ¿Sabes qué? Te invito a que te pongas el uniforme verde 24 horas. Sí, solo 24 horas. Te invito a dirigir el tráfico en Lima un lunes a las 6 de la tarde. Te invito a tener que hacer una polémica actuación por una pelea en un partido de fútbol. Te invito a que salgas a patrullar por los barrios más conflictivos, donde te van a pedrear, escupir y putear. Te invito a tener que quedarte callado cuando alguien te insulta en la cara. Descalificando a tu familia, te invito a responder una llamada recibida de una central. Entrar a una casa y ser testigo de un padre desnudo sobre la cama de su hija de 6 años y tener que aguantar el tipo. Te invito a intercambiar de espadas con un ladrón, donde la vida para él no vale ni significa nada. Y tener que disparar, ocasionando un daño a su vida, porque si no, era la tuya. Y sentirte igualmente juzgado y mal por años. Te invito a levantar los cuerpos destruidos de una familia completa por un accidente de tránsito. Te invito a llenarte de sangre y juntar los pedazos de esta gente. Te invito a descolgar el cuerpo de una amiga que se suicidó. Y aunque estás en horas de servicio, ella era tu amiga. Te invito a levantar del asfalto a una niña de 2 años que fue atropellada. Llevarla abrazada al hospital y que igual llegue sin vida. Mirar tu ropa ensangrentada y sentirte una mierda porque no la pudiste salvar, aunque tú no tuviste la culpa. Te invito a tener que oír la ridícula frase de que pagas mi sueldo. Mi sueldo me lo gano día tras día, arriesgando mi día. Y al igual que tú, pago mis impuestos. Y una última cosa, si me vas a salir con eso de que para qué elegí esa profesión, te informo que la elegí por vocación, porque amo ser policía. Pero no implica que permita o te permita que me pisoteen o que me metan en la misma bolsa de los corruptos o me dejen meter la mano en el bolsillo. Sí, me queda claro que hay policías buenos, malos, regulares y corruptos. Como hay corrupción y maldad en todos los oficios y profesiones del mundo. Pero no es justo que por uno señalen a todos. No sé si te va quedando claro. Yo decidí ser policía. Y por eso te invito a vivir lo que yo vivo cada día, 24 horas en carne propia. Te puedo asegurar que más de uno de mis compañeros deje el alma en su trabajo y termina llorando a solas, escondido en un baño. Porque al igual que a ti, nos corren la sangre roja por nuestras venas. Porque me da coraje, porque me duele en el alma cada compañero caído. Porque hierve la sangre al escuchar a algunos. Y por eso les digo que no elijan esta profesión, porque sé lo que es estar en este lugar. Pero sé con toda convicción que si vuelvo el tiempo atrás y tengo que pensar de nuevo qué quiero ser, vuelvo a elegir esta carrera. Vuelvo a ser policía. Antes de hablar de un policía, ya sabes, te invito 24 horas. Sí, solo 24 horas a ponerte el verbo. Y como yo tengo tantos amigos, o tantos ex amigos en la prensa, en la prensa son muy pocos los que ganan bien, en la prensa son muy pocos los que terminan siendo famosos y teniendo el carro, la casa, el lujo, el viaje. Son muy pocos. Menos del 2%. Pero en la policía no hay tanta mermelada, pues en la policía nadie te paga por abajo, por el costado, le consigue trabajo a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu primo. En la policía no te hacen leer un teleprompter. Cuando estás en la calle tienes que enfrentarte a los ladrones. Y yo es lo que veo en la mayoría de la prensa. RPP se ha convertido en la radio antipolicía. Y hasta yo recuerdo la policía ayudó a ubicar al señor Héctor Delgado Parker, ¿no? Eso me lo ha hecho saber su hijo, que es oyente de este programa, cuando fue secuestrado, ¿no? ¿Quién cuidó RPP cuando Sendero Luminoso amenazaba con bombas? A los policías, ¿no? A los Delgado Parker, ¿quién los cuidó? Los policías. Me lo ha dicho gente que se apellida así, que ve el programa y que tiene una vergüenza tremenda en lo que se ha convertido RPP. Igualito el comercio, igualito Frecuencia Latina. No se imaginan la vergüenza que le da a Baruch Hipser lo que ha pasado en su canal. Y yo converso con él muy seguido. Le da vergüenza en lo que se ha convertido Frecuencia Latina. Y ATV, ¿quién le cuida las casas a los gerentes de ATV cuando se sienten amenazados? La policía. Pero se han prestado a desprestigiar, a tirarle barro a la gente sin ninguna prueba, porque caramba, si me sacan la prueba, ¿a qué está la bengala que tiró tal y cual en estas circunstancias? No tienen las pruebas. Pero ya a la gente le metieron en la cabeza que los policías son unos malnacidos, que el grupo Ternas no sirve. Manga de incompetentes. Los policías encubiertos son vitales en el mundo de hoy. No hay ciudad civilizada en el mundo de hoy. En democracias o en dictaduras, en China hay policías encubiertos, en Rusia hay policías encubiertos. Olvídense, pues, en Arabia, ya no les digo, pues, Nueva York, París, Londres, por supuesto que hay policías encubiertos. Pero todo es malo, pues. La vida ha muchas vueltas. Alguna vez, alguno de estos patitas que sale a decir esas estupideces en televisión, van a requerir de un policía o de una mujer policía para que le sale de la vida a su propia hija. ¿Y qué le van a decir? Gracias, tombo ladrón, tomba idiota, y yo te pago tu sueldo, porque yo soy un bacán que sale en televisión. La vida da muchas vueltas. Yo sí soy una persona agradecida, yo nunca he tenido problemas policiales, a mi casa nunca han entrado para encontrar marihuana ni nada de eso, porque yo no fumo, así es sencillo. Yo no soy drogadicto, no soy coquero. A mí no me han encontrado en batidas. Yo conozco de varios periodistas que han estado en ese problema. Y ahí sí, jefe, por favor, comprensión, mi carrera. Varios, no pocos, varios. Pero, en fin, mi salud y mi aprecio a Javier Sanguinetti Smith, general de la Policía Nacional, presidente de Adogén. Me hicieron llegar una carta a Willax agradeciéndome por hacer lo que hacemos todos nosotros, porque acá no soy uno solo, ¿no es cierto? Acá somos un montón. Y acá también hay hijos de policías, dicho sepas, que no le va a gustar de modo alguno que yo me ponga a generalizar, ¿no es cierto? Porque yo hasta el momento, y yo creo, ¿no? Que bruto no soy, ¿no es cierto? No he encontrado prueba alguna de que la policía haya matado a nadie en ninguna manifestación. Yo no he encontrado. Yo no he visto nada irregular con respecto a que los policías cuiden las instalaciones que están obligados a cuidar. El Poder Judicial, el Congreso, la Plaza de Armas, el Poder Legislativo, ¿no? El Poder Judicial. Me parece que hicieron lo que tenían que hacer, pero si les tiran piedras, ¿qué van a hacer? Bueno, tienes que tirar una bomba lacrimógena. Yo no he visto un policía tirando un cartuchazo o un balazo. Yo no lo he visto. Yo no he visto a los policías. No me consta que los policías tengan las canicas y tal. Como, no sé, como tan alegremente lo dice, pues, el señor Chincha. De repente, él tiene más información de la que yo tengo. Entendimiento, dudo mucho que lo tenga, ¿no es cierto? Pero, en fin, miren, hay gente que sí apoya a la policía y gente que se comienza a movilizar. La familia policial, para contar nomás, son como un millón de personas. Miremos algunas muestras de apoyo a la Policía Nacional. En apoyo a la Policía Nacional como institución frente a los últimos acontecimientos al ser calificados como asesinos, además de la campaña feroz en su contra, utilizando muchos medios locales, tanto escritos radiales y televisivos, sumado al descontento por la designación del nuevo comandante general de la PNP, para muchos violando los reglamentos de designación de mandos. Hoy provocó también la renuncia irrevocable del inspector general de la PNP. Hoy, en muchos lugares públicos y privados, se pudo apreciar estas gigantografías en las que se lee, no al comunismo, yo apoyo a la policía. Esto se pudo ver en el puente Arón Burú de la Vía Expresa, en exteriores del canal de los peruanos, en el exterior del canal 4 y canal 5 de la avenida Arequipa. Y hay un descontento inmenso en la Policía Nacional. Han descabezado a la policía, han hecho lo que se le ha dado la gana y van a seguir haciéndolo. Cuando los caviares toman el poder, son como las pirañas, cuando le ven la sangre en la mano de algún ingenuo que metió al charco su extremidad. Se lo van a comer todito y lo que viene son momentos muy asiados. Vienen chuponeos, interceptaciones telefónicas, seguimientos. Yo no descarto absolutamente nada vil de parte de los caviares. Cualquier cosa puede pasar con la Policía Nacional. Y el día de mañana que haya cualquier protesta callada, ellos mismos van a meter presos a los que van a nombrar. Acuérdense lo que le digo, a Cervantes lo van a cocinar. El día de mañana que pase cualquier cosa, el que va preso va a ser Cervantes y su línea de mano. Igualito que le están haciendo a Gastón Rodríguez, al cual sobraban cuando estaba del lado de Vizcarra. El mismo Zagasti ha dicho que había una gran corrupción policial durante las compras de la pandemia. Bueno, esa corrupción policial la acaba de ver hace 72 horas. Porque Zagasti ha sido congresista y lo ha presentado una sola queja, ni en meses partes ni ha pedido interpelación a ningún ministro del régimen de Vizcarra. Ni él, ni Hino Costa, ni de Belaúndi, ni nadie del partido Morado ha dicho hay corrupción en la policía. Han llegado al poder decir, los policías son corruptos, ineficientes, suácate. Así que a Cervantes lo que le espera es la cárcel, a él y a su línea de mando. Porque el día de mañana, ante cualquier algarada, que algún policía cometa medio exceso, Cervantes va preso. Les aseguro que sí. Miren la nota de combate por hoy. He adoptado la decisión de designar como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú al general César Augusto Cervantes Cárdenas. Los cambios anunciados por el presidente Francisco Zagasti han generado molestias dentro de la policía. Un daño enorme en la moral policial. Hay desmotivación, hay desmoralización del personal y que ojalá no desencadene hechos nefastos para nuestro país. Al presidente Francisco Zagasti lo están llevando de las narices. Se había dicho que no iba a hacer eso y ahora lo está haciendo. Entonces creo que está mostrando que no tiene rumbo y va por donde le indican que vaya sin saber qué cosa es lo que está haciendo. La muerte de dos jóvenes durante las manifestaciones contra la vacancia presidencial agudizaron el pedido de reformas en la institución policial. ¿Para usted qué se debe cambiar de la policía? Todo, todo. Desde las cabezas de todos, de los generales de todas las épocas porque todo está corrupto. Y para cambiar esto van a ser años. La policía, sé que tiene que cambiar de la parte más arriba, ¿no? De los altos mandos. De ahí viene ya la corrupción y terminan en los chiquitos. Ante este pedido al que se han sumado varios medios de comunicación, el presidente y su ministro del interior, Rubén Vargas, decidieron cambiar al comandante general de la policía. Designaron a San Augusto Cervantes. Para concretar este cambio tuvieron que pasar al retiro a 18 generales. Es una debacle, una humillación a la policía. No se puede invitar al retiro al personal de oficiales generales de esa forma. Según el ex policía y ex ministro del interior, Remigio Hernani, una de las molestias es que el cargo del comandante general no le corresponde a Cervantes Cárdenas porque no cumple con el requisito legal de antigüedad. El requisito principal es que sea escogido por el presidente de la república y que esté entre los tres primeros, bueno, los más antiguos. Sin embargo, no, acá ha puesto el número 16. No les ha interesado, ¿no? Absolutamente nada les ha interesado y simplemente han descabezado a la policía. Para Fernando Rospigleosi se enviaron al retiro a 18 oficiales para legalizar la designación de Cervantes, lo que según él podría derivar en juicios de quienes fueron retirados. No lo sé, no sé si será un delito o no, pero sin duda van a haber juicios y reclamos de por lo menos algunos de los que han sido pasados a retiro y probablemente van a triunfar, como ha ocurrido en otras oportunidades. De la opinión se pasó a los hechos, cuando algunos jefes salientes ya enviaron comunicados al presidente presentando sus renuncias irrevocables, recordándole la violación del artículo 8 de la ley de la Policía Nacional al poner a Cervantes como comandante general. Considero pertinente hacer de su conocimiento que el mencionado general ocupa el número 18 en el escalafón de oficiales generales. De esta forma se afecta la línea de sucesión y la institucionalidad. ¿Qué es lo que buscan con esta designación? Según Hernani, estamos ante un intento de politizar la PNP, pues se busca colocar en cargos importantes a gente afín al partido de gobierno. Bueno, este señor trabajó en una división de búsqueda, en la Dijimín, parece que coordenaba con alguien, algunos miembros del grupo moradito, del partido morado, y parece que fuera afín. Para Rospiglio sí hay un grupo que se quiere apoderar del Ministerio del Interior, que ahora le dará más fuerza a organizaciones dentro de la policía que han sido acusadas de ser políticas. Yo supongo que organizaciones que han sido acusadas de convertirse en una policía política como la de IBIAC van a tener más fuerza, más presupuesto, más influencia que antes. Eso es muy peligroso porque creo que están llevando a la policía a realizar actos que no son propios de una democracia. En su último mensaje a la Nación, el presidente Sagasti dijo que buscará acercar a la población con las fuerzas policiales, tanto para Fernando Rospigliosi como para Remigio Hernani. Sus decisiones, según ellos, intencionadas, tendrán un efecto contrario. Es decir, presidente, no se ha acordado de los policías heridos durante estas manifestaciones y protestas que se han desarrollado en los últimos días. Eso es tremendamente daño y desmoraliza a la policía. No, lo que quieren hacer es desmoralizar a la policía, debilitarla y arrinconarla. Eso es lo que quieren hacer y eso es lo que están haciendo. Y además quieren utilizarla con finalidades políticas, cosa que por supuesto no es adecuada. En la calle la gente expresa tener poca confianza en los policías, pero también evitan las generalizaciones que tanto daño hacen. Hay policías que saben hacer su trabajo, como hay policías que no. Hay que recatar eso también, ¿no? Que hayan policías malos, sí las hay, pero eso ya corresponde a las entidades correspondientes de averiguar quiénes son y depurarlos, ¿no? Porque ellos son los que hacen quedar mal también a la institución, ¿no? Una reforma en la policía es necesaria, pero según Rospigliosi, no le corresponde hacerlo a un gobierno transitorio como el de Sagasti. Por supuesto que hay que hacer cambios en la policía, pero eso no le corresponde a un gobierno transitorio, a un gobierno precario, a un gobierno interino. Eso tiene que hacernos un gobierno elegido por el pueblo, que es el gobierno que se elegirá el próximo año. ¿Estos cambios tendrán repercusión en el accionar diario de la policía? ¿Cómo se verá afectada la relación entre los civiles y los uniformados? Son preguntas cuyas respuestas podríamos obtener en los próximos días. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.